El plan de cobertura universal de salud también es algo de lo que se ha hablado en el último tiempo en nuestra provincia, sobre todo a partir de la presencia del Ministro de Salud, más precisamente junto al Gobernador en el Departamento de Guaymallén, en donde se anticipó una primera aplicación de este plan aquí en Mendoza, de manera piloto, y en donde se verán beneficiados más de 100.000 usuarios de nuestra provincia. La intención es que a la larga también se pueda aplicar en todo el territorio argentino para afectar a cerca de 15 millones de personas. Ya sabemos que en la Argentina existe el servicio de salud pública, que todos aquellos que no tengan obra social o prepaga pueden acceder a algún servicio público en un hospital, por ejemplo. Esto no es que justamente se va a garantizar la salud, sino más bien que se va a modernizar, que se van a ofrecer los mismos servicios digitales, por ejemplo, para todos los argentinos, y que de esta manera se va a hacer un poco más eficiente el recurso humano. Se espera que alcance a 15 millones de argentinos que hoy por hoy no tienen el servicio de una obra social o de prepaga, a fin de, no insistimos, garantizar la salud pública, porque es algo que ya está garantizado en nuestro Estado y no hay nada para descubrir al respecto, sino que lo que se va a hacer es sumarlos a un sistema digitalizado, sumar, por ejemplo, su documento nacional de identidad, que tiene impreso un código QR, para que luego la historia clínica, lectura mediante el mencionado código, se pueda obtener de manera más rápida, se pueda llevar de forma más detallada, bueno, es simplemente aplicar la tecnología y avanzar un poco en ese material también. Y también la elección de la provincia que llegó como una novedad para muchos mendocinos, porque Nación entiende que las cuentas están lo suficientemente saneadas en el ámbito de salud para poder hacer esta prueba piloto. Además, el departamento de Guaymallén, elegido para poder aplicarse, y las repercusiones que pueden haber al respecto. Obviamente que las autoridades de salud, además de que llegó como una buena noticia, por ejemplo, para Claudia Anapul, que está en campaña, próxima a las elecciones, y que también pudo hablar al respecto como autoridades de esa cartera. Sí, el subsecretario de Salud, Oscar Sagaz, también brinda su testimonio a continuación sobre este plan de cobertura universal de salud. Desde el Ministerio siempre es importante participar en estos espacios de intercambio. Nosotros acá estamos fundamentalmente para difundir y para tratar el tema de la investigación. Nosotros a través de esto, de la investigación, nos nutrimos para las futuras decisiones que se toman dentro de las políticas de salud. La CUS, la Cobertura Universal de Salud, centra su atención fundamentalmente en la accesibilidad y en la cobertura del paciente. ¿Esto qué significa? Que en algún sentido va a mejorar el abordaje, porque es algo que está centrado en el paciente y en la ciudadanía. Mendoza es una de las provincias elegidas, fundamentalmente el departamento de Guaymallén. En el departamento de Guaymallén tenemos 22 centros de salud. Esto se va a implementar en dos centros de salud, que es el 5 y el 16. Y fundamentalmente estamos hablando de una población de 300.000 habitantes y 120.000 habitantes que no tienen cobertura. Lo novedoso de todo esto es que el paciente, a través de un call center, va a poder solicitar su turno. Se va a dirigir a la oficina dentro del hospital para reseccionar el turno. A través del carné del documento nacional de identidad, se van a verificar todos los datos. ¿Qué significa? Que esa persona va a tener un documento con un solo ingreso, que es unívoco, dentro del sistema. ¿Y esto qué permite? Permite que sea atendido por un profesional. Este profesional va a elaborar una historia clínica. Esta historia clínica es una historia clínica digital. Y esta historia clínica se va a poder compartir. ¿Por qué? Porque por la interoperabilidad que tienen los sistemas, va a poderse compartir esta información.